Oh, 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 Axel, una pregunta. Supóngase que el domingo pierde Massa. Pérez, Pérez, ¿quién va a ser jefe del peronismo? ¿Usted o Massa? Bueno, ya está visto, en 2015 perdió Scioli. ¿Y? ¿Y? Lo velaron. Se nota mucho. ¡Claro! Usted quiere ser. La jefa sigue estando. Ah, eso, eso. Él se está posicionando. Claro, ya lo olvidaste. La jefa está activa. Te olvidé de eso. ¡Claro! Tarico, soy un irrespetuoso. Primero, y sí, usted me dice... Está hablando de un tipo que ganó bien, de un primer chilo así, ganó la elección. En la provincia de mayor productividad y mayor cantidad de gente, Tarico, yo te quiero mucho y te respeto mucho como imitador, pero en esta soy un irrespetuoso. Primero, lo primero que sentí, no me gusta que le falte en el respeto a la gente, no lo voy a decir. Del respeto. ¿En qué sentís vos que afecta? Más allá de la cantidad de gente y luego todo y esto que está diciendo. ¿Qué afecta? Vos decías a Kicillof. Vos hablás del respeto, que como que se le falta la mano. No, 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 a ver, más allá de lo que pueda opinar y que es natural, o sea, pensemos de nuevo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la caja es de Jorge barra Mauricio Macri. Pegadito, acá está la General Paz y todo para este lado. Es de Kicillof y no sé si es de Cristina, Máximo, no sé. Es del kinerismo. Porque Kicillof, por más que diga que no es kinerista, la jefa es Cristina, con toda la caja que tiene. Un poquitito más abajo, el dueño de la pelota se llama Maxi Puyaro y un poquitito más al costado, el dueño se llama Siar Lloras, que es del peronismo tradicional. Y el otro jefe que va a aparecer, que puede aparecer, es Massa Humiley. Si aparece Massa, a ver, ¿dónde está lo incoherente de pensar que puede haber una disputa a ver quién puede ser el candidato a presidente dentro de cuatro años? Yo lo que punteo es lo que dispara esa broma, ese diálogo entre un personaje ficticio que trasciende de algún punto cuestiones que se hablan en algún ámbito. Lo trata como si fuese, como que si no sabe hablar, a un tipo que tiene... No, claro, eso es otra cosa. Que tiene especialidades... Ahí explicaste la pregunta que yo te había... Especialidades, especialidades, como economista... Ahí vos tocaste, me respondiste lo que te pregunté hace un rato. Yo voy al punto y a donde yo quería que vos me expliques qué era lo que querías decir, para que quede claro. Ahora, dicho esto que vos dijiste, que acepto como opinión, como corresponde, lo que a mí me llama la atención es que este comentario que hace el personaje de Tarico es algo que se escucha y te lo fundamento matemáticamente. En las PASOS hubo intendentes que sacaron muchos más votos que el candidato a presidente, incluso que el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. En la general eso cambió, pero había un interés común, colectivo, de que todos... Entendentes, concejales... Todos tenían que ser electos. Todos tenían que ir... Ahora hay dos boletas nada más. Nada más. Como dijo Massa, sos vos y soy yo. No es Cristina ni Macri, sos vos o yo. Eso lo podemos... Pero los dos, a ver, Cristina y Macri existen y existirán. Están en el ANSES, en la parte izquierda, donde está la sección de jubilados, uno con la chata y el otro con la escupidera. Yo no lo subestimo, menos a los ex-presidentes de Argentina. Pero no, a ver, primero, a ver si definimos que un día los presidentes argentinos, después de ser presidente, no pueden ser más nada. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Los felicito. Que no sean más nada. Que no hinchen mal huevo. Y fuiste una vez o dos periodos, dos periodos. Te agradezco mucho. Te voy a pagar una jubilación extraordinaria porque te vi envejecer como un tarado en cuatro o en ocho años te voy a envejecer. Te voy a pagar una buena jubilación y te agradezco los servicios. Ahora, no me voy a romper más. Estamos de acuerdo. Los quilotos. Porque mucho leo que ha ido ahí es producto de eso también, de esa discusión. Entonces, yo creo que tanto Cristina como Macri, como Elisa Carrió, ya están, ya fueron, están, sí. Es como si yo tiro un aerosuble. Bueno, está bien. Ahora, si Maza pierde. El aroma se siente, sí. Kicillof, la siguiendo el análisis de Tarico, sacando toda esta parte que a usted no le gustó. Yo hablo del análisis político que en broma está haciendo. Si Maza pierde, le pasa lo de Scioli. Es así. Chau y hasta luego. Entonces, no está mal lo que dice Tarico, que puede haber gente que le convenga el domingo y va a andar con el auto poco menos nafta. No estamos inventando nada. Entonces, me reconoce que algo puede pasar. No sé si puede pasar, porque lo que usted no me entiende, lo que usted no me quiere entender, y yo se lo voy a volver a explicar una vez más. No se me ponga nervioso. No, no, yo se lo voy a volver. No puede existir Argentina, no puede existir la boca sin el tango. No puede existir Argentina sin Messi o Maradona o Fangio. No puede existir Santa Fe sin Unión. Si Dios no quiera, porque yo no lo deseo, si Unión llega a descender, usted, que es fanático de Unión, no va a dejar de ser de Unión. Y el voto peronista tiene esa mística que no lo tiene ni el radicalismo, que es el partido más viejo, que tiene como 130 años. No tiene esa mística. El peronismo tiene eso. ¿Te puedo usar la palabra viejo? Sí. ¿Cómo que no? Porque, viste, la otra vez lo escuchaba a un médico de Buenos Aires hablando en la radio, y dice, no, porque los viejos, y hablo así, dijo, porque yo soy viejo, soy de la tercera edad. Es como que si perteneces al grupo, podés usar la palabra, y si no perteneces al grupo, sos agresivo o maleducado. Sí, sí, es cierto lo que decía. ¿Viste qué hipocresía? También cuando yo voy manejando en el auto y cometo alguna imprudencia sin querer... ¡Eh, viejo chot! ¡Viejo chot! ¡Claro! ¡Viejo de mierda! ¡Claro! Y ahí me siento... Ofensivo. Me ofende la palabra viejo, no la otra. ¡Claro! ¿Te das cuenta que, viste que hay una hipocresía con eso? Ahora, los viejos, estamos autorizados a decirnos viejos. Sí, es cierto. No, 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 no.